Y la gente del cuello Y arriba, 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 se fue el mito, dale Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi hija Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Y arriba, 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 y las palmas Ese es tu grupo, grupo Sensación Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Ay, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariño, ay, mi hija No, nunca, me abandones, cariñito Nunca, me abandones, cariñito Nunca, me abandones, cariñito